El 10% de los beneficiarios que no cuentan con energía eléctrica y que fueron parte, tomados en cuenta en el bono familia, recibirán su aporte de manera física. De los 2.5 millones de beneficiarios del bono familia, un 10% pertenece a comunidades que carecen de energía eléctrica, además de un aparato telefónico para comunicarse. Por lo que autoridades del Ministerio de Desarrollo informaron sobre la metodología a utilizar para hacerle llegar los tres aportes. Estamos esperando ya en la primera semana de octubre hacer el inicio, como ustedes se han dado cuenta el traslado ha sido de una manera mucho más rápida, tanto en el segundo, en este tercer aporte esperamos más o menos hacerlo con la misma temporalidad, aunque aquí va a incluirse una nueva metodología. Los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica en algunos casos no tienen tampoco acceso a teléfono, entonces a estas personas se les va a ir a pagar prácticamente a sus lugares y eso va a dar un poquito más de tiempo, pero esperamos que a más tarde en el mes de octubre habremos culminado ya la ejecución del 100% de bono familia. Ellos van a recibir los dos primeros aportes de mil quetzales, el primero de mil, el segundo de mil y el tercero con la cantidad que se determine que corresponde para poder cubrir al 100% de beneficiarios. Es decir, todos los beneficiarios, los dos millones 600 mil y pico de beneficiarios de bono familia van a recibir sus tres aportes, el primero, segundo y tercero. Por supuesto, lo que hay que entender es que no todo se puede pagar la misma fecha, hay diferentes ciclos, en el caso por ejemplo del tercer aporte en donde se incorpora este 10% de hogares que no tienen acceso a energía eléctrica va a tardar un poquito más, pero todos van a recibir los tres aportes. Se estima que estas entregas se realicen durante el mes de octubre, así como el tercer aporte de bono familia. En cuanto a la actualización de datos enviando la palabra bono pago al 2020, las autoridades señalaron que solo quedan pendientes 25 mil beneficiarios, que solo tienen hasta el 30 de septiembre para completar el proceso y recibir el resto de los aportes.